¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy aprenderemos muchos tips de la NUX MG30. Así que antes de empezar este video, no olvides suscribirte a mi canal y recuerda que puedes comprar mis presets aquí en ToneLab, abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan comprar mis presets. Les voy a dejar el video para que vean los presets y los puedan adquirir. Y también les recuerdo que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos donde pueden aprender guitarra, bajo, acordeón, piano, batería, todo, absolutamente todo. Y les voy a dejar el link aquí abajo también para que puedan inscribirse. Recuerden que su primera clase es gratis, así que vayan allá. Ahora sí, empecemos con este video. Amigos, vamos con otro tip y en este caso ya hemos visto bastantes. Vamos a ver sobre el pedal de expresión. Resulta que este pedal de expresión de la NUX actúa como dos pedales, llamémoslo así. Cuando está así quieto, pues es un pedal, es pedal de volumen automáticamente. Pero cuando yo lo oprimí, lo oprimimos de aquí arriba con el pie o en este caso que lo estoy haciendo con la mano, automáticamente es un WA, esto es por default. ¿Cómo lo sé? Entonces si se dan cuenta que estaba activado el WA, oprimo aquí arriba y si se dan cuenta se desactivó. Si se dan cuenta también se apaga y se prende este botón. Este botón está diciendo que el pedal de expresión está prendido y tiene el efecto en este caso que le asignamos que es el WA. Por default, o sea de fábrica, ya viene el WA incorporado, o sea pedal de volumen. Y cuando yo lo oprimo, que se pone en verde, es un WA automáticamente. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer otra configuración? Digamos, yo quiero que el pedal de volumen siempre va a estar, pero que cuando yo lo oprima sea otro efecto. Pues esto lo vamos a hacer en el programa, así que vamos al programa. Entonces aquí en el programa, resulta que aquí arriba donde dice pedal de expresión, siempre donde es la configuración, en el primero nos dice que hay un WA, ¿verdad? Entonces aquí nos va a decir que hay un WA, aquí a la derecha nos dice qué tipo de WA es, ¿cierto? Nos dice que es el clive, nos dice este WA. ¿Cómo lo cambiamos? Entonces pues yo simplemente voy aquí al WA y digamos, no sé, aquí me dicen las configuraciones del WA, entonces no sé, yo quiero un CryBB, entonces yo le pongo ahí. Y automáticamente cuando vaya acá arriba, vean que acá me dice CryBB. O sea, este es el efecto, este es el efecto que elegí y ya. Ahora, sin embargo, no quiero un WA, quiero digamos un overdrive. Entonces yo hago clic aquí donde dice WA y cambio el efecto que yo quiero modificar. En este caso quiero un FX, que sería un overdrive. Entonces le doy clic al FX. Aquí automáticamente me dice Red Dirt, que este Red Dirt es el overdrive que tengo, que en este caso es este arrojo, este arrojo se llama Red Dirt. Y aquí me está diciendo que qué quiero configurar, el drive, subirle y bajarle al drive. Entonces pues vamos a probar con el drive. Entonces voy aquí a este pedal y veanlo. Ya está el drive. Está prendido el WA. Esto significa que cuando yo baje, automáticamente el drive se va a bajar. Si se dan cuenta, vean que el drive está bajo, voy a subir el pedal y se está subiendo el drive. Si yo bajo el pedal, digamos aquí yo estoy bajando y subiendo. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Y aquí obviamente, ¿qué es lo que está haciendo? Si yo bajo, se baja bastante el drive. Si yo voy subiendo, se sube bastante el drive. Entonces, ¿eso qué significa? Que con el pedal encendido, yo puedo modificar algún parámetro de algún efecto. En este caso de un overdrive. Ahora, vamos a probar con otra cosa. ¿Qué es si se puede el volumen del drive? Pues vamos a probar. Aquí dice Drive y aquí dice Level. ¿Cierto? Aquí dice Level, o sea el volumen. Entonces le doy clic aquí y automáticamente me va a mover el level de angle. Lo voy a bajar y lo subo. Esto es básicamente el volumen del overdrive. Si se dan cuenta, eso lo podemos hacer. Ahora, ¿también lo podemos hacer con otro efecto? Claro que sí. Vamos a elegir, no sé, un delay. Entonces selecciono aquí Delay. Aquí dice Digital Delay. Aquí dice Time. Time es como el tiempo. Entonces, no, yo no quiero, el tiempo es como el BPM, ¿no? Yo no quiero el tiempo, sino quiero el level. El level es como el qué tanto delay quiero. Sería algo muy bueno. Entonces voy aquí al delay. Y si se dan cuenta, si bajo y subo, vean que este botón que está aquí, que es el level, se sube y se baja. Entonces bajo, subo. Entonces yo puedo, con este pedal, ¿cierto? Que estoy bajando y subiendo, se puede mover lo que es la perilla del level. Entonces, ¿eso qué significa? Que puedo controlar cualquier pedal. Eso es algo muy chévere y ese es un tip que pueden hacer con la NUX. ¿Listo? Ahí estamos, mis amigos. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden que van a ver más tips de la NUX MG30. Así que si tienen preguntas y todo lo demás, suscríbanse aquí abajo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.